Llegaron los aleluyas Esta fiesta se formó Oiganlos como dicen Aleluya, gloria a Dios Llegaron los aleluyas Y esta fiesta se formó Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Esta fiesta se formó Aleluya, gloria a Dios Esta fiesta se formó Yo edifique una casa sobre la roca, la edifique Era Cristo la base, el fundamento de nuestra fe Yo edifique una casa sobre la roca, la edifique Era Cristo la base, el fundamento de nuestra fe Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca Sobre la roca, sobre la roca Y esta casa no se cae Sobre la roca, sobre la roca Y esta casa no se cae ¡Que viva Cristo! Un día de Pentecostés en un aposento alto Un día de Pentecostés en un aposento alto 120 recibieron, poder del Espíritu Santo 120 recibieron, poder del Espíritu Santo Poder, Espíritu Santo Poder, Espíritu Santo Poder, Espíritu Santo Poder, Espíritu Santo Y la madre de Jesús se encontraba entre los santos Y la madre de Jesús se encontraba entre los santos También ella recibió poder del Espíritu Santo También ella recibió poder del Espíritu Santo Poder, Espíritu Santo poder Espíritu Santo poder Espíritu Santo poder Espíritu Santo Poder, Espíritu Santo, Poder Poder, Espíritu Santo